Serio en el camino La vieron pelada, que equivocada y se toparon con pared Quisieron madrugarme pero que amadrugó un gallo Y menos de pelea lamentarán provocarlo Afiladas tabacas, cuidado con las batadas Que ahora si vienen fuerte, vale más que corran lacras Que aquí dicto su final Yo no los perdono, paso hasta Diosito Uno por uno van a caer No dejaré el karma, lo haré más sencillo Ya no se les va a volver a ver Sacaron boleto y salieron ganones A la tierra de nunca jamás Quisieron madrugarme pero que amadrugó un gallo Y menos de pelea lamentarán provocarlo Afiladas tabacas, cuidado con las batadas Que ahora si vienen fuerte, vale más que corran lacras Que aquí dicto su final Este es el grupo Derby mi compa Ya Ya no se les va a volver a ver